Bienvenidos a Mascotas al Parque, un espacio, recuerden ustedes que pueden ver todos los días de 10 y media de la mañana a las 11 de la mañana. Es un espacio que tenemos preparado para todos ustedes allá en casa que tienen mascotas, que están interesados en mascota o que simplemente les gusta el tema, porque nosotros traemos aquí invitados y expertos que vamos a hablar diferentes temas durante toda la semana. Por ejemplo, esta semana tendremos oficinas pet friendly, oftalmología en perros, dieta bar y precisamente hoy el tema es oficinas pet friendly. Ustedes deben estar diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué son las oficinas pet friendly? Pues aquí tenemos una persona invitada que precisamente la oficina en donde trabaja es pet friendly y nos va a contar un poco más de cómo fue todo este proceso. Bienvenidos y no se despeguen con nosotros, quédense estos 25 minutos que tenemos preparados para ustedes. Y estamos precisamente con Rafael Hernández, vicepresidente de mercadeo, como les decía ahorita, de una de las empresas de aquí de Medellín que es pet friendly. Rafael, bienvenido. No, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Qué rico que estés aquí con nosotros en Mascotas al Parque, además porque Rafael, porque yo sé que no la hemos podido ver, no sé si al principio vimos un poquito, trajo a Tokio. Tokio es su perra, pero es necia, ha corrido por todo el parque con palos, entonces ahorita vamos a tratar de tenerla aquí un poquito con nosotros para que la conozcan. Pero está disfrutando de este parque porque además también le recordamos, este parque está abierto para ustedes todos los sábados de 9 a 1 de la tarde para que vengan aquí, y que tenemos unos aliados muy importantes que tienen servicios precisamente para todas sus mascotas. Ustedes pueden acercarse con sus amigos, con sus familiares, con sus mascotas, con el que quieran venir, además porque aquí también hay cositas ricas para comer, entonces los invitamos todos los sábados. Ahora sí, Rafael, empecemos hablando. ¿Cuál es la empresa en la que trabajas y cómo empezó, cómo permitirle que trajeran todos los animales a la empresa? Vale, trabajo en Pragma. Pragma es una empresa de tecnología, en el mundo las empresas de tecnología se ven ahorita como esas empresas nuevas, que son pet friendly, amigables, conscientes, y desde hace mucho tiempo la empresa empezó a pensar en cómo cambiaba la cultura, no solo la cultura que tiene que ver con las mascotas, sino la cultura en general, y empezaron a entender que ese trabajo de medir el horario de las personas, de no dejarlas hacer X cosa, de que fueran casi unos robots, no ayudaba mucho también al futuro de la misma. Y empezaron a trabajar sobre la confianza, o sea, usted es dueño de su tiempo, de su destino, y fuera de eso, usted, pues tenemos confianza en usted. Y parte de esa expresión de confianza es su familia, y las mascotas, pues, hacen parte de la familia de cada una de las personas que laboran en Pragma, y se decidió abrir las puertas de la empresa para cualquier tipo de mascota. ¿Hace cuánto fue esta transición? Alrededor de cuatro, cuatro años, tres años, la compañía empieza a tener esa transición, y fue simple, ya pueden venir las mascotas, y a ver qué pasaba, porque uno de los grandes y miedos que había alrededor de tener mascotas, era qué iba a pasar con un perro o un gato, iguanas no. Sí, no, no, eso no. Especies, pues... Pautas silvestres, por favor, no, esa se queda en la casa, en la casa, esa se queda en el sitio que es, por favor, no, esa no. Esa no. Perros y gatos, los gatos por lo general son animales que no son tan sociables, entonces casi no van. Las independientes, sí. Pero hay gatos que han llevado gatos, o sea, han llevado gatos a la empresa, pero los perros por lo general, pues la única forma de entender qué iba a pasar era dejándolos entrar, a ver qué sucedía. Pero, por ejemplo, Rafael, contemos un poquito, empieza esta transición, listo. Hace cuatro años se dijo, ustedes, los empleados, que quieran, van a traer a sus mascotas. Qué cara hicieron todos, cómo reaccionaron, cómo tomaron la noticia, pues porque, de todos modos, sí, la verdad es una felicidad muy grande. Telemedellín, por ejemplo, también es una empresa pet friendly. Y es algo como que nos dicen, qué emoción poder traer a un miembro de mi familia, que además es alegre, que nos va a divertir, que nos vamos a pasar un rato muy bueno con ellos, lo voy a poder tener aquí conmigo todo el día. ¿Cómo tomaron los empleados esta noticia? Siempre hay dos posturas, los que son cercanos a las mascotas o tienen mascotas, y los que son un poquito aparte de las mismas. Parte también de este tema es tolerar la diferencia dentro de la compañía. Nosotros garantizamos que exista esa tolerancia y diferencia, no solo por las mascotas, sino por otro tipo de formas de tolerancia. Entonces, no hubo que hacer mucha concertación, porque estamos soportados sobre la tolerancia, lo que sí es responsabilidad. Entonces, cuando empieza la, digamos que la entrada de las mascotas, pues entonces a entender, venga, qué va a pasar con las necesidades. Claro, que ese lo vamos ahorita a tratar más adelantico, cuáles espacios tienen todo. Pero, por ejemplo, ¿de dónde surge la idea de que Fragma sea pet friendly? Sí, del presidente y los socios, realmente. ¿Por qué? Porque tienen perros. Entonces, desde ahí nace también el amor. Desde ahí nace el amor, porque realmente ellos también querían llevar sus mascotas a su lugar de trabajo, ¿cierto? Y entender cómo esa mascota se podía comportar en su lugar de trabajo. Y a partir de eso, pues empieza a irradiar a toda la compañía la posibilidad de que podamos tener las mascotas dentro de la misma. Claro. ¿Y cómo es esa transición de una empresa? ¿Cómo es la transición poco a poco, que vaya entrando un animal, que también se vuelva parte como del día a día del trabajo, pero que no sea también una distracción en los quehaceres? No, es más que la mascota, es un trabajo con las personas. Sí. ¿Por qué? Porque las personas tienen que entender que son responsables de lo que tienen que hacer dentro de la compañía. Y al ser responsables, una de las responsabilidades es su trabajo, pero otra responsabilidad grande es si va a traer una mascota, la mascota. Entonces, había personas que decían es que van a bajar la productividad de la compañía porque realmente tienen la mascota al lado, la tienen que sacar, la mascota corre o se queda, la gente se distrae cuando viene la mascota. Y realmente lo que entendimos es que no se pierde productividad, o sea, no hay una pérdida de productividad porque antes la persona está contenta, feliz, tranquila, concentrada, ¿cierto? Con esa mascota que le preocupaba y ya no se está preocupando porque está en la casa o porque está enferma y no hay quien la cuide. Entonces, antes la persona se concentra, siente un agradecimiento por lo que está haciendo y no pierde productividad. Es que exacto, era como lo que hablábamos al principio. Es también como la persona que tiene la posibilidad de trabajar desde la casa. Entonces, esa persona, yo he hablado con muchas personas y dan fe que le rinde muchísimo más y terminan inclusive el trabajo de todo el día antes porque no tienen otras preocupaciones o el tema del desplazamiento. Es lo mismo con la mascota. Si la mascota está enferma, uno saca los cinco minuticos, le da el remedio y uno sigue concentrado en lo que es. Aparte que también es un tema muy bonito y es el del relacionamiento con los demás porque eso como que rompe un hielo. Sí, así es y rompe un hielo y genera temas de conversación y de relación alrededor del trabajo, diferente al trabajo. Entonces, ya las personas saben quién es la mascota, cómo se llama, cuándo la traes, cuándo la trae el propietario. En mi caso, yo no la tengo que cuidar. Hay muchas personas que quieren estar con ella, trabajar con ella. Cuando ella estaba pequeña, cuando Tokio estaba pequeña, ahí la ven. Ahí está Tokio, ahí está. La metían en los cajones de los escritorios para que durmiera con una cobija. Porque era muy chiquita. Y la rotaron por toda la oficina. Claro. Y todos lo cuidaban y todos eran las niñeras de Tokio. Entonces, genera esos vínculos entre cada uno o cuándo traemos, o hay días, venga, traigámoslos todos y hacemos algo. Claro. Ahorita vamos a continuar con Rafael, contando un poquito más sobre todos estos temas pet friendly, porque si vieron que es un tema muy interesante y como muy apasionante. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos. Estás viendo Mascotas al Parque. La dieta BAR es una forma de alimentar a nuestro perro con productos saludables, crudos o cocinados al gusto de cada persona. Algunos perros o gatos prefieren esta dieta en vez del concentrado. Y sus dueños han encontrado en esta una excelente alternativa para evitar alguna desnutrición. Alimento a Aria con la dieta BAR porque fue más una necesidad para poder que ella cogiera interés con el alimento. La dieta BAR es alimentación cruda. Es una mezcla de pollo, pescado y verduras. Iniciamos con esta alimentación porque fue más como una necesidad para que Aria tuviera más interés con los alimentos. Antes Aria perdía el interés con el concentrado, entonces nos vimos en la necesidad de buscar otro tipo de alimentación. El caso de Aria fue especial. Cachorra se comía el concentrado, pero al ir creciendo perdió su interés. Sus amos mezclaban el concentrado con pollo y algunas menudencias. Y Aria con su astucia solo se comía lo diferente al concentrado, dejando este a un lado. La alimentación viene lista. Vienen bolsitas ya porcionadas, con los gramos que se tiene que comer en cada vez que tiene que alimentarse. Entonces ella, por ejemplo, consume en la mañana 400 gramos y en la noche 300 gramos. ¿Por qué? Porque en la valoración de Aria, ella en este momento está bajando de peso. Entonces antes consumía un poquito más, pero en la valoración según el peso, según la cantidad de actividad física que tenga, la edad y el tipo de raza, le recetan la cantidad de comida. Los cambios físicos han sido notables. Su pelo está mucho más brillante, suave y ceroso. El olor, cuando hace las necesidades, es menos fuerte. Pero lo mejor de todo, expresa Diana, es el interés por la comida. Al principio no fue tan sencillo porque como no estaba acostumbrada, pues no lo vio muy bien. Entonces en esa primera vez yo se lo calenté, pero no debía calentárselo. Pero ya después de que lo fui probando, se adaptó perfectamente y me empezó a gustar bastante. Y ahí veíamos esta nota de la dieta BARF. Es una opción que cada propietario puede elegir para su animal de compañía. Recuerden que esto siempre debe ir consultado por un experto, por un veterinario, ¿cierto? Si de pronto su mascota no está comiendo, como en el caso de la mascota que veíamos en el video, que esta fue muy buena opción. Además que hacía trampita porque al principio le ponían el concentrado con un poquito de pollo y solamente se comía el pollo. Ah, es que sí son, pues. Entonces la idea siempre, siempre, siempre es consultar, pero esa es la idea. En Mascotas al Parque nosotros queremos mostrarles a ustedes diferentes opciones, pero siempre que ustedes consulten con el experto es muy importante para que de pronto la mascota no vaya a tener ninguna represión o alguna enfermedad, pues por culpa de estas cosas y desconocimiento. Nosotros en el tema de hoy continuamos con el tema del día, es pet friendly en las oficinas, las oficinas pet friendly. Pero recuerden que les quiero hacer una invitación, en el parque todos los sábados de 9 a 1 pm pueden venir a acercarse, por ejemplo, el día de hoy ya se han acercado muchos perros y tenemos la visita de muchos gatos. Esto es una cosa muy buena porque siempre tenemos un poco más de perros que gatos, pero no, aquí hoy hay más gaticos y qué rico, esa es la idea, que todos se acerquen, les están haciendo. Recuerden que todos los servicios son gratuitos, desparasitación, corte de uñas, revisión de las orejas, de los oídos para que no vayan a tener ningún problemita, también los están cepillando, los están consintiendo mucho y eso queremos que ellos desde que entren a la puerta del parque digan qué rico y se sientan como en casa y jueguen como Tokio, que es la invitada que tenemos el día de hoy, que está feliz corriendo y es muy importante recordarles, todo es gratuito porque eso es lo que nosotros queremos, que ustedes vengan aquí y puedan disfrutar no sólo del parque, sino de los servicios que nosotros tenemos para ustedes. Y continuamos con Rafael, que es nuestro invitado, él viene de una empresa que es pet friendly, Rafael lo hemos dicho, o sea, hemos hablado un poquito del tema, pero no hemos dicho que es ser una oficina pet friendly, no hemos definido. Ok, definir una oficina pet friendly es una oficina donde tanto las personas como sus mascotas puedan estar en el mismo lugar, y en el cual se respete esa interacción que existe entre humanos y mascotas, es eso así de simple, no es algo distinto, ni que hubo que adecuar la oficina, ni nada, no, es convivencia entre mascotas y humanos. Ajá, perfecto, esa es la definición, pero nosotros ahorita veníamos antes de salir a los mensajes institucionales, estábamos conversando aquí rico sobre el tema, entonces continuemos, ¿existió alguna restricción para llevar a la mascota? No restricciones, pero sí existen compromisos, primero que la mascota tenga sus vacunas, o sea, esté bien en cuanto a su plan de vacunación, que no sea una mascota agresiva, cierto, que no sea esas mascotas que están en proceso de rehabilitación y puedan llegar a causar de pronto alguna molestia, que la mascota realmente tenga esa capacidad de socializar con los humanos, pero realmente no es sino ese tipo de, digamos que de compromisos. Exacto, y de responsabilidad también del propietario, como decir, bueno, no, yo tengo una mascota que de pronto es agresiva, que no puede convivir, o no le gustan los niños, o no le gusta, cierto, porque todo puede pasar, o no le gusta el cliente, no le gusta el desconocido, entonces yo creo que cuando uno es responsable y sabe ese tipo de cosas, es mejor que la mascota se quede en la casa, pero de lo contrario, no, ¿hay algún espacio destinado para las mascotas, o las mascotas pueden estar donde quieran? Pueden estar en cualquier lugar de la oficina, sí, no se restringe, pero sí se evita mucho, allá hay una cocina, que no estén en la cocina, por cuestiones de salud, pues, o de salubridad, o de temas de ese estilo, pero desde la oficina del presidente hasta la portería de la empresa, están libres de andar por cualquier lugar. Y si hay, por ejemplo, una reunión, están en reunión, a puerta abierta y entran. Va a depender también de con quién es la reunión, o sea, trabajamos con clientes, llegan clientes que les gustan las mascotas y dejan entrar y son felices, hay unos que uno prefiere que no y no entran, pero como decía ahorita, o sea, no solo es el dueño el responsable, se convierte todos los amigos, la organización, las personas que están alrededor responsables y cuidan la mascota, entonces la mascota se siente en su casa. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, no solo en la cocina, donde se calientan los almuerzos, de pronto un cafetín, ¿cierto?, sino también a la hora del almuerzo en sí, que yo me imagino que ustedes tienen un espacio, entonces todos están compartiendo, ¿hay restricción de que las mascotas entran o no? No, no hay restricción, pero volvemos al sentido común, si la mascota es un perro con mucho pelo y estamos almorzando, pues también una orbaría en la calle, ¿cierto?, entonces creo que apelamos al sentido común de las personas. Sí, y de todos modos, pues estamos conscientes de que todo el mundo no le gusta, que estén almorzando y el perro ahí de pronto velando, o poniendo problema, o ladrando, pues entonces ese tipo de cosas. Hay algo y es que ahí el tenedor tiene que tener responsabilidad no solo en la oficina, sino en cualquier lugar. En cualquier espacio, así es. Sí, Rafael, siempre hay que ser muy responsables y vamos a ir a un corte de mensajes institucionales chiquitico y volvemos y esperamos que sigan con nosotros conectados. Para Dayara son muy importantes los animales, especialmente sus tres gatos de los cinco que tienen en su casa, pues tres son propios y dos de su abuela, quien es su vecina. Para ella es muy importante tenerlos adecuadamente y para esto procura cada día estar muy pendiente de ellos. En realidad los cuidados de los criollos, es decir, de tres de esos gatos, es muy normal, es un baño cada mes. Bigotes y Agata son dos hermosos persas a quienes, dice Dayara, es mucho más difícil cuidar y desenredar su pelo. Por el contrario, Olimpia, una gata criolla, es feliz con todos sus cuidados y se los deja hacer sin ningún problema. Lo otro es que ellos a veces tienen sus roces y sus peleas o también juegan pesado y también les tengo que cortar las uñas. Tampoco se dejan mucho, eso tiene que ser que usted los coja primero, los acaricie, les dé el amor del caso, como si no pasara nada y ya después sacar el corta uñas, porque otra cosa, sacas el corta uñas, te lo ven y se pierde. En cuanto a la alimentación, fue muy difícil adaptarlos nuevamente. En el albergue se alimentaban cada uno de cosas diferentes. Por lo tanto, encontrar el concentrado adecuado no fue tan sencillo. Dayara pensó que con el más costoso se adaptarían, pero no fue así. Entonces me recomendó otro cuido, vuelva y compre otro cuido. Y con ese cuido, que era como en teoría la gama media, sí se acoplaron. Y ya con el tema del agua, leí en un blog de gatos que el hielo para estas temporadas, que son, digamos, de calores muy fuertes, ponerles hielito en los bebederos y les encantó. Les gustó mucho, lo hago de vez en cuando. Adaptarse a los nuevos integrantes lleva tiempo. Conocerlos a cada uno no es una tarea sencilla. Sin embargo, Dayara descubrió que a Olimpia le encantaban las galletas y un poco de lecherita. Bueno, la importancia de tener un animal bien cuidado, pues yo creo que no solamente los animales. Como decía en algún momento y le explicaba a la gente que me ha preguntado por qué soy tan obsesiva con el tema de que ellos estén bien, es que cuando uno los adopta, uno de verdad es para darles una calidad de vida. Así como cuando tú decides o simplemente tienes tu hijo y lo tienes bien. Ellos son parte de la familia y así mismo hay que cuidarlos. Regresamos a Mascotas al Parque, este programa que queremos que ustedes lo vean en familia y por supuesto con todas sus mascotas allá en casita. El tema de hoy es oficinas pet friendly, pero miren qué bonito el ejemplo de Dayara. En la nota que veíamos anteriormente, ella muere por sus gatos y lo principal y para ella es el cuidado. Entonces ella les dedica tiempo, les corta las uñas, les limpia los oídos. Eso es lo que nosotros también ofrecemos aquí en nuestro canal Parque, Tele Medellín, Gabriel García Márquez. Porque recuerden, los sábados de 9 a 1 podemos venir a disfrutar de estos servicios gratuitos, que es lo más importante, corte de uñas, revisión de los dientes. Y además es muy importante que ustedes también le hagan todo esto a sus animales de compañía, porque así podemos evitar alguna enfermedad, porque aquí están algunos expertos con nosotros acompañándolos y cuando ellos los examinan o los miran, pueden decir, aquí está pasando algo y lo remiten al veterinario. Entonces también rico que ustedes puedan venir y si está pasando algo con la mascota, se den cuenta acá y disfruten también, además de los espacios, coman rico y pasen un rato agradable. Bueno, y continuamos con Rafael Hernández. Rafael viene, como les decíamos ahorita, de una oficina que es pet friendly. Las oficinas pet friendly son aquellas que permiten llevar a los animales de compañía al lugar del trabajo para disfrutar, para que no se preocupen y para que ellos también estén con ustedes todo el día. Y también hablábamos al principio con Rafael que esto no es ningún impedimento para que las personas rindan y estén concentradas en su trabajo. Así que vamos a continuar con este tema. Bueno, Rafael, ¿cómo funciona el tema de la alimentación en las mascotas? ¿Tienen algún espacio destinado para esto o simplemente les ponen las coquitas ahí? ¿Cómo funciona? No, en cada puesto de trabajo donde está la persona dueña de la mascota, arma su espacio donde lo alimentan y le dan agua. Ajá. Se me olvidó decir una cosa al principio. Ustedes vieron que Tokio ya está aquí con nosotros, Juiciosa. Tokio es la perra. Es la perra de Rafael. Ha estado con nosotros durante todo el programa como una loca, ha jugado. Además, ha estado con los perros y los gatos que nos están visitando. Es lo más hermosa y cariñosa del mundo, pero ya se cansó y se sentó aquí con nosotros a compartir la entrevista. Bueno, ¿hay espacios también reservados para de pronto sacarlos, para que ellos saquen las necesidades o alrededor hay una buena zona? Alrededor hay una zona donde hay espacio al aire libre, manga, y las personas cuando saben que la mascota tiene la necesidad van y la sacan y la vuelven a traer a la compañía. Rafael, ¿qué pasa con aquellos empleados que de pronto no son muy amigables o tienen alergias, tienen algún problema de salud con el pelo de las mascotas? ¿Qué pasa con estos empleados? Pues las personas rara vez pasan en la oficina, uno creería que es normal, pero no es normal que haya personas con alergias a esto. Pero ellos sí dicen, ven, si traen el perro, yo soy alérgico, entonces se ubican en un lugar donde por lo general no hay el tránsito de las mascotas. Pero volvemos a lo mismo, la tolerancia es importante por lado y lado. Si sabemos que esa persona es alérgica, pues yo no me acerco y llevo mi mascota allá. O si a esa persona no le gusta, pues yo no se la acerco. Sí, claro, claro. Pero hay que tolerar dentro de la oficina cada una de esas representaciones. Sí, claro, volvemos a lo mismo, el consenso. De pronto también no me gustan mucho los gatos, pero soy más amante de los perros. Entonces es como respetar un poco como el espacio del otro. Rafael, ¿qué tal si vamos a ver uno de los videos? Entonces nosotros tenemos una sección aquí en el programa que queremos que todos los televidentes que nos están viendo, hasta tú Rafael también, nos envíen un video al siguiente correo. Mascotas al parque arroba telemedellín punto tv. Así, mascotas al parque en minúscula y pegadito. Diciendo por qué la mascota es especial. Entonces en este momento vamos a ver a Ana María Hoyos. Hola amigos de Mascotas al parque. Les presento a Mía, una de los tres gatos que tenemos desde hace muchos años, desde que me casé con mi esposo. Yo realmente no he sido de mascotas, no me crié con mascotas, pero con estos animalitos hermosos he descubierto que soy más humana. Y hay una cosa muy especial que pasa con los gatos. Como los gatos no hacen lo que uno quiera, sino lo que ellos quieren en el momento en que ellos quieren, he aprendido frente a mi trastorno de personalidad narcisa, en el que estaba acostumbrada a que la gente me ponga mucha atención. Y con ellos se me ha vuelto un ejercicio de bajar el ego, de también permitirles sus espacios y que yo no siempre soy la protagonista. Un abrazo para todos. Chao. Ana María, muchas gracias por tu video. Nos encanta. Queremos que todos ustedes sigan participando. Recuerden, Mascotas al parque, para que vengan todos los sábados de 9 a 11. Porque estamos felices de acompañarlos y de querer que ustedes compartan aquí con las mascotas y de ofrecerles todos los servicios gratuitos que nosotros tenemos aquí, en este, en el Canal Parque de Telemedellín para ustedes. Rafael, muchas gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros, por compartir cómo es una oficina pet friendly. Ojalá todas las otras empresas de las ciudades de Medellín se animen a tener este tipo de iniciativas. Gracias por acompañarnos estos 25 minutos aquí en Mascotas al Parque. Recuerden, mañana, 10 y media de la mañana con otro tema. Los espero hasta las 11 de la mañana. Que estén bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!